La heredia, nuestro proyecto BIS en La Ceja, inspirado en la magia de este hermoso pueblo. No solo trae las mejores viviendas, sino además bienestar para las familias cejeñas. Gracias al nuevo Centro de Desarrollo Infantil que de la mano de la Alcaldía Municipal, en muy pocos meses estará al servicio de los más pequeños. Un lote que tenía dificultades, hoy se lo vamos a volver a la comunidad, pero para entregar unas viviendas bonitas, que hoy está haciendo el sector privado, van a tener unas canchas, van a tener un centro de desarrollo infantil. Nuestro propósito superior es ser una empresa centrada en la gente, comprometida de forma genuina con los sueños de las personas. Este nuevo centro se encuentra sobre el mismo lote de la heredia, ocupando 739 metros cuadrados que se llenarán de sonrisas, juegos y rondas para acompañar inicialmente el crecimiento de al menos 65 niños del municipio. Además de los jueguitos, frazoleta central, aulas de clase, cocina y zonas verdes que podrán disfrutar sin parar. Es una oportunidad para nosotros ya que nos queda más cerquita la casa, ya que no tendríamos como que ir a un lugar más lejos, esperando a ver si hay cupos, si no hay cupos. Una oportunidad que nos van a dar, brindándonos muchas cosas para nuestros hijos y les agradecemos mucho. La magia de la ceja nos inspira a cultivar lo mejor de este lugar, su gente. Espera más noticias muy pronto. ¡Gracias por ver el video!